El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene señal de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Este internet no me quiso cargar hoy, ya no, sí, ya cargó. Titulares de las principales informaciones que vamos a presentarles hoy en Impacto. Mucha atención. Con video en la vía Curos-Málaga, los residentes de ese sector demuestran los graves daños que se están empezando en la vía producto de las lluvias y del incumplimiento de los constructores de los seis puentes que deben realizar para que se mejore el estado de la vía. Abandonaron las obras los irresponsables contratistas y el gobierno los premió dándoles el contrato de construir el puente de Pumarejo al Barranquilla. En Sanquil, Agarrute y Amachete agredieron al abuelo, agredieron al abuelo por una deuda. Un hombre cayó también desde tres metros de altura, les vamos a mostrar en la ampliación de estas noticias. En Sabana de Torres, 20 capturados en operativos de registro y control, nueve de ellos porque hacían minería ilegal y estaban contaminando y dañando la naturaleza, como lo pueden apreciar ustedes en estas imágenes aéreas, las heridas que tiene en las imágenes aéreas la selva, la tierra. Bien por la policía de departamento de Santander. En Barranca Bermeja, una ciudadana grabó a un policía borracho, conductor de una camioneta, que intentó en pantaloneta subirse en un estado que no podía ni tenerse y los policías no le hicieron la prueba de alcoholemia para sancionarlo, sino que lo hicieron subir como pasajero y se lo llevaron. Una corrupción y hay que darle duro a esos policías alcahuetes también. En Vélez, contratistas y aseguradoras que construyeron la represa de Vélez deberán responder por fallas geológicas y por fallas en la construcción y porque también puso en riesgo la vida de los habitantes de por lo menos 15 veredas en las inmediaciones de Vélez y 28 familias que fueron evacuadas hoy. Las cárceles de Palo Gordo y de la Modelo ya no pueden recibir más reclusos, según lo que informa el director de la cárcel y el comandante de guardia. Los centros de detención de la policía convertidos en verdaderas ratoneras, dice el defensor, y yo digo convertidos en los que deben ser ratoneras para las ratas que roban. ¿Por qué se ponen a delinquir si no tuvieran mentalidad criminal y de hacerle mal a otro o adquirir las cosas ilícitamente? Con toda seguridad que no estarían viviendo esta situación. Llanerada, en el mercado campesino, en la Mesa de los Santos, Daniel, la deliciosa llanerada. El domingo estuvimos comiendo allí carne de chihuiro a la llanera, espectacular, en el primer pasillo del mercado campesino de la Mesa de los Santos. Este sábado el Consejo de Bucaramanga elegirá 74, de entre 74 candidatos, al Contralor Municipal. Lo extraño es que este concejal dice que por méritos se le va a elegir el personero, pero por politiquería y no sé qué más cosas se va a elegir a el Contralor. Además, le vamos a contar por qué suspendieron al Contralor de Bucaramanga, que eligieron este señor y que es cuota política, este señor que fue suspendido por parte de la Procuraduría y que dijo que iba a apelar. En la vía Sanquil-Barichara, una mujer resultó herida al accidentarse en su moto cuando no vio una señal después de una curva y se estrelló por ir a alta velocidad y por no estar trucha en la carretera. También en Sanquil, dos motos estrelladas en la vía Almirador. Y la tercera noticia de Sanquil es que el sábado en la vía Sanquil-Mogotes otro motociclista se estrelló contra una roca por no estar pendiente en la vía y que con esta época de lluvia los motociclistas llevamos la peor parte por la caída de piedras. Es crítico el estado financiero del acueducto de Bucaramanga, dice el experto, producto de las administraciones alcahueteadas por el sindicato y por la politiquería de los concejales de Bucaramanga y del exalcalde Fernando Vargas Mendoza que adquirió un crédito con Bancolombia y el otro que adquirió Lucho Borges un crédito con el Banco de Bogotá que es mejor liquidar ese crédito y que no sigan desembolsando plata porque si no tendría que pagar ocho mil millones de pesos de intereses. En el centro de Barranca Bermeja, el corregimiento del centro, se prenden las alarmas por robo de ganado entre los ganaderos y finqueros que los ratas están haciendo de las suyas. La represa de Vélez debe ser desalojada, por eso ordenó el comandante de policía de Santander, el coronel Gustavo Franco, evacuar a 24 familias de por lo menos 65 personas. En Girón, cuatro nuevos secretarios de despacho se posesionaron dándole un oxígeno a la administración de John Aviv Ramírez. En Piedecuesta, esta madre de Piedecuesta, la madre de Piedecuesta, bueno, más de 500 casos de psique es lo que va corrido de este año. En la nota número 15, que denuncia a la comisaria de familia Liliana Ramírez y se encadena frente a la comisaría. Comenzamos con video en la vía Curos Málaga. Este residente, este habitante, está como estoy yo y como están todos los malagueños, los garciarrovirenses, arrechos, porque el gobierno del presidente Santos premia las FARC, pero resulta que está dándole premios también a los señores contratistas que abandonaron las obras. Las obras de la vía Curos Málaga, no hay obreros, el invierno arrecia, van a haber lluvias más fuertes y se va a caer a pedazos la montaña y los puentes serían la única salvación para que no se ranan la vía. Pero vea, estos sinvergüenzas abandonaron las obras. ¿Qué dice el gobernador Richard Aguilar? ¿Qué irá al exgobernador? ¿Y será que le van a ejecutar las pólizas de calidad y cumplimiento para que metan a la cárcel tanto a los que dieron la obra como a los corruptos que la están construyendo, contratistas corruptos? Este es el paso de Pangote, el primer puente, que tendría que estar en inicio de obra y no hay absolutamente nada. Estamos ubicados en el puente La Isgaura, municipio de San Andrés, sobre la vía Málaga-Curos, y este es un video del avance de obra que tiene la empresa SACIR, que tiene a cargo la construcción de tres puentes en la vía Málaga-Curos, como vimos en Pangote en el anterior video. Hay un movimiento en tierra, pero no hay obra, no hay maquinaria, y este es el avance del 23, 25% de lo que se ha venido construyendo acá en el puente de La Isgaura, y nos queda por mostrar evidencia de el punto de la judía donde no hay absolutamente nada. Bueno, ¿qué tal esa irresponsabilidad? Por eso es bueno, lo que yo quiero es que, por favor, señor de la Contraloría, si ustedes son elegidos por los liberales, demuestre que ustedes no son corruptos como la mayoría de ellos, y que ustedes, señores de la Contraloría y de la Fiscalía, van a ejecutar a esos contratistas corruptos que no hicieron las cosas como deben ser y que abandonaron las obras, y que van a perjudicar enormemente a la gente de García Rovira. Si usted necesita comprar seguro obligatorio, se le venció o no se le ha vencido, pero ya se le va a vencer, revise. 6.83.25.00, los operativos son duros. Me da tristeza ver cómo llenan las grúas de motos y también cómo inmovilizan carros. ¿Por qué? Por no pagar o por no tener al día la revisión técnico-mecánica que la pueden comprar en manejar, y el SOAD original, que también lo pueden comprar en manejar, 6.83.25.00. Seguimos. Qué tristeza, ¿no? La intolerancia. Parece que al abuelito, al abuelo de San Gil, un abuelo, le habían quedado bebiendo una plata, se fue a cobrarle al deudor, y resulta que el deudor lo recibió a garrote y a machete. Por eso agredieron al abuelo de San Gil. Audio. Y una llamada reportando la presencia de una persona herida, al parecer con arma blanca, en la calle 18, con carrera 11. Inmediatamente las unidades del organismo de socorro acudieron al lugar, constatando que efectivamente un hombre de 62 años de edad, identificado como Yesid Vianey, Barbosa Medina, más conocido en San Gil como el abuelo, presentaba una herida abierta en la cabeza, parte izquierda y en la frente, igualmente herida en el dedo anular de la mano derecha, laceraciones en la espalda y en el brazo izquierdo. El hombre fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y remitido en ambulancia al Hospital Regional de San Gil, donde fue intervenido por profesionales médicos. Según manifestó el hombre de 62 años de edad, fue agredido con un elemento contundente por un sujeto, al parecer por intolerancia ante una deuda económica entre los dos. Recordamos que el abuelo, como es conocido el señor Yesid Vianey, Barbosa Medina, ha estado durante varios años realizando labores en diferentes administraciones del municipio de San Gil. En este momento... En otras informaciones, en días pasados, un hombre identificado como Oscar Mancilla, sufrió una caída de aproximadamente 3 metros de altura en el sector de Las Esteras. El paciente fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil y llevado en ambulancia al Hospital Regional para su debida valoración médica. Al parecer, y según informaron algunos familiares del hombre, desde el día sábado hasta el pasado martes en el Hospital Regional de San Gil, no se le dio la debida atención, por lo cual posiblemente presentó algunos problemas de salud y en las últimas horas fue remitido a la ciudad de Bucaramanga a un establecimiento de mayor nivel. El informativo de San Gil indagó ante las directivas del Hospital Regional de San Gil, quienes manifestaron que iban a buscar la historia clínica del paciente para determinar cuáles fueron las atenciones dadas y el diagnóstico médico. Aún estamos esperando el pronunciamiento por parte de la Subdirección Científica sobre este caso. Saludo motero para nuestro amigo, el abogado, el doctor Sergio Eduardo Toledo Becerra, que está en la sintonía, su mamita, la señora Mercedes. Saludo motero en la ciudadela Real de Minas. También saludo motero para Agustín Ayala, el duro de las parabólicas de los del norte, ya sabe que está bien ahí. También saludo para Vladimir Gómez, más conocido como el pájaro, el hombre que trae en la funeraria. Álvaro Quique Delgado Galvis, también nos está sintonizando. Y Javier Solano, presidente del Club CZR. Saludos para Julián. Julián Pacheco, el duro aquí de los equipos, de los controles y demás. Seguimos. Si usted quiere que el grupo manejar le haga el curso de conducción en la Escuela Autoclass, aproveche, realice con ustedes el curso de conducción con licencia. Llame ya 683-2500 para que la licencia de carro solamente le vale. Concurso y la licencia completa, los exámenes médicos y todo. A usted le entreguen la licencia de la mano, le dan en 60 mil, 600 mil pesos. Saludo motero para mi amigo Álex del CTI, que no aporta nada en el grupo, hermano. Hay que hacer aporte en el grupo, Álex del CTI. Saludo motero, mi hermano, claro que sí. También saludo motero para mi amigo Julio Ponce, de los pensionados de Ecopetrol, y para mi amigo Jesús Álvarez, en el barrio La Victoria. Para mi amigo Alberto Hernández, de la red de cooperantes, red de apoyo, satélite, que está en sintonía. A la hermosa Nicole Chacón, trabajadora de televisión ciudadana, que nos está sintonizando. A Mariana Valentina Araque, en el norte de Bucaramanga, en Villa Carmelo, está sintonizándonos. Muchas gracias. Seguimos. Saludo motero para quienes. Ah, ya le iba a decir bien eso, sí. Haga la licencia y recomiende, ¿no? Mi amigo Álex del CTI, que está trucha en la sintonía. En Sabana de Torres, qué buen trabajo que hizo la policía, que hizo el ejército, también la inteligencia, y la misma inteligencia de la policía, la CIGEN, porque resulta que había minería ilegal y estaban acabando la selva, tumbando monte, estaban además dañando las aguas, envenenando con cianuro, con ácido sulfúrico, todas esas aguas. Increíble. Y allí no pasó nada. También había ratas que estaban vendiendo celulares robados, y allí no pasaba nada. Pero vea, se demoró la justicia, pero llegó 20 ratas inmundas capturados. En operativos de registro y control, la policía de Sabana de Torres logró la captura de 20 personas, por diferentes delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, hurto de motocicletas, explotación ilícita de recursos naturales, y venta de celulares robados. Pudimos dar la captura de nueve personas, en dos diferentes eventos, los cuales estaban haciendo aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Un gran daño ambiental que esta gente está haciendo, un daño ambiental que nos está generando, pues, lo que a veces adolecemos hoy en día, los cambios climáticos. Esta gente está haciendo uso de maderas nativas, con tal de buscar un beneficio o un recurso propio, sin embargo, no se están dando cuenta del daño que le van a generar, a no ver en un futuro a estas poblaciones. El mayor Johan Kala, comandante del sexto distrito de policía, destaca la colaboración de la alcaldía de Sabana de Torres y la comunidad en general, en la reducción de la delincuencia en el municipio. Resalto la captura de un hombre de 24 años de edad, en Barrios Unidos por el cuadrante número 12, quien hizo un registro de este señor y encontró en su poder sustancia 5.5 gramos de cocaína. Son actividades que se están ejerciendo en Sabana de Torres y en la zona perisférica. También resaltó la captura de tres personas, las cuales se estaban dedicando a el hurto de tubería de la empresa Petro Santander. Estas personas fueron sorprendidos en fragancia, las cuales tenían en su poder 180 metros de tubería, ya cortada y puesta en un vehículo que iban a utilizar con el fin de movilizarla y sacarla del sector. Los operativos de registro y control continuarán para reducir a su mínima expresión la ocurrencia de robos y otras acciones vandálicas. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos en impacto. Saludos, Motero, para los televidentes que siguen con nosotros aquí con la mejor información, el mejor programa. ¿O no? Aquí reunimos las mejores noticias del Canal TRO del mediodía y de las noticias de Oriente Noticias del Canal TRO. Entonces, aquí los reunimos porque tenemos un contrato de freelance con ellos. Saludos, Motero, en Florida Blanca, en el barrio Bucarica. Para Adriana... ¿Adriana qué? No, no, sí, no, no sé, no sé, no sé. A Adriana... Uy, no, me doy, no me entendí ni la letra, qué burro. Y a su hijo Daniel Felipe y a su mamita Doña Carmen Ramírez. Adriana en el barrio Bucarica, que es sintonizada. No, Doña Carmen Ramírez, el segundo apellido de Adriana. Bueno, sí, el segundo apellido, ahí está bien. Pero es que ya arreglamos el negocio, socio. En Barranca Bermeja. Mire cómo las policías se tapan entre ellos. Grave, ¿no? Eso se llama corrupción. Se llama el delito de... Que tienen que procesarlo la fiscalía también, porque ya deja de ser un delito de carácter administrativo y convertirse en un delito de carácter penal. No le meten el delito de concierto para delinquir, pero sí le deberían meterle el delito de concusión, porque se quedan callados frente a una actitud irresponsable y casi delictiva de un uniformado, de un policía que estaba jugando fútbol, tiene derecho a jugar fútbol, estaba jartando, como dicen los amigos míos, borracho. Pues tiene derecho a beber. Lo que no puede es manejar la patrulla y subirse a conducir de esa manera en ese estado. Y los otros policías, a pesar de que la ciudadana grabó y lo dijo que lo iba a denunciar, otros policías quedaron grabado en el video, montaron al policía, no le hicieron la prueba de alcoholemia y lo dejaron que se fuera para la casa. ¿Qué tal, no? Con estas fotografías a través de redes sociales, una ciudadana denunció un caso de un policía que se presume en estado de alecoramiento conduciría un vehículo oficial. El hecho registrado, al parecer, en el barrio Miraflores, Comuna 5 de Barranca Bermeja, causó polémica e indignación entre la comunidad, por lo que se mencionaba que la policía investigue el caso. La ciudadana en su denuncia mencionó, además, que el policía de civil fue retirado del lugar por sus compañeros uniformados sin que se le realizara una prueba de alcoholemia. Según información del mayor Alejandro Torres, comandante de Estación de Policía, el caso es indagado para que, de ser cierto, no se vuelva a repetir y se tomen las respectivas sanciones. Un saludo, motero, a esta hora, para la hermosa Luzelena González, que está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias. A su hijo, José González. Dos al pecho y uno arriba, José. Y felicitaciones, porque es un papá feliz de la vida. Encontró una gran mujer, una gran dama, como su bella esposa, se me olvida, Joana. Sí, Joana, dije bien. Está sintonizándonos en Cabecera de Llano. Y Luzelena González, su mamá, que es una mujer luchadora. El restaurante de José se llama El Nuevo Galeón, en la calle... ¿Qué hay de qué? Calle 15, entre carreras 23 y 24, nos está sintonizando. Saludo, motero. También, ¿a quién tenemos que darle un gran saludo, motero, a esta hora? Ah, ya. Saludamos a la hermosa Angélica Uribe, más llamada como la Corazón Lindo, que está sintonizándonos en este momento en el barrio La Cumbre. Muchas gracias, Angélica Uribe. Saludo, motero, para usted, para sus hijitas. Esta es una mujer aguerrida, luchadora, trabajadora y todo. Bueno, si usted va a comprar moto, ¿cuáles motos le recomiendo que están en promoción y que le están dando descuento? La Uteco Boxer, la que no le gusta la gasolina, ¿en dónde la debe comprar? En motos y motos, en Boulevard Santander, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco. La Pulsar 200... Perdón, la Pulsar, ¿es esta la cuál? La... No, la 180. La Pulsar 180... GT o UT, bueno, la GT. 200 mil pesos de bono le dan. GT, esa joda, estamos en Colombia, GT. Entonces, compré esta motocicleta para si usted quiere comprar Pulsar. Claro que ya salió la nueva Pulsar AS200, ¿no? Ya va a llegar a Bucaramanga en los próximos días. Y también allí mismo puede comprar usted la moto señoritera para las mujeres, especialmente una moto rápida, súper económica de combustible, los repuestos más económicos. El Lauteco Única, Única, le dan un bono de 100 mil pesos. ¿Y por qué otro le dan bono de 100 mil pesos? Por la Z250, que es una moto de altas prestaciones, viene Full Injection, además vale 15 millones 490 mil pesos. ¿Y en qué parte a usted le regalan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito? So, que vale 400 mil para esta moto. Ninguna parte, solamente el manejar. Saludo, motero. Ya saludamos hace un momento a Angélica Uribe, corazón lindo. Esa mujer aguerrera y trabajadora que está en la sintonía en este momento. Y muy bonita, además, ¿no? Saludo, motero. Saludo, motero. Y bueno, vamos de una, porque es que tenemos bastante información. Mire usted, cómo en Vélez, los contratistas que construyeron la represa de Vélez, no la hicieron de la manera técnica. Le hicieron en una zona donde puede haber deslizamientos por los temblores. O sea, una zona que no es geológicamente estable. Segundo, lo hicieron con materiales que no deberían haberlos hecho. Colocaron, fue, disque plásticos y bolsitas de arena en vez de haber construido en concreto, reforzado y como manda las normas técnicas, no lo hicieron. Parece que pagaron fue un favor político y un chanchullo, porque valió 10 mil millones de pesos la construcción de esa represa que no aguantó ni siquiera que la empezaran a llenar porque de una vez se empezó a deportar y puede producir una tragedia. Los contratistas y la interventoría encargada en su momento de la construcción de la represa de Vélez ahora tendrá que responder por las fallas de la obra. Así lo anunció la gerente de la San Mónica Monsalve. Nosotros tenemos que entrar a hacer los requerimientos a la aseguradora y al contratista porque alguien tiene que asumir la responsabilidad y revisar la viabilidad para volver a dejar el lugar como se encontraba. Obviamente hay que hacer un análisis porque si hay fallas geológicas y fallas del terreno. Por su parte, el secretario de Planeación del municipio de Vélez aseguró que desde el inicio de la obra se evidenciaron las fallas técnicas, pero pese a esos hallazgos, el gobierno departamental anterior realizó la entrega. Se evidenciaron algunas falencias en el proceso constructivo, fallo de la tubería central que era en la represa, el empleo de unos materiales que en su momento no considerábamos convenientes para el llenado del muro y en últimas unos problemas financieros y administrativos de la obra, faltantes en cantidades de obra. Entonces, pues, esa situación nos hizo actuar, se hicieron las respectivas denuncias en la Contraloría departamental y, pues, esa situación está en un control de advertencia que hace la Contraloría en el 2014. Por ahora, se adelantan los requerimientos a la aseguradora y a los contratistas para que respondan por los hallazgos encontrados. ¿Qué tal? ¿Qué cosas tan mal hechas? Terrible. Y así, el gobernador Richard Aguilar recibió, doctor, ya le entregamos la obra, ya construimos la represa de Vélez. Muchísimas gracias el gobernador que se peinaba sin concomina. Pues, tráigame el acta y yo le firmo para que vayan y reclamen el cheque. Así como decía Richard Aguilar, corrupción se llama eso, ratas miserables, se robaron la plata y otro acahueteo para que se la robaran. Ojalá metan en la cárcel a todos esos torcidos. Pero bueno, los que se han metido a la cárcel son los que hacen las cosas mal. Señoras y señores, ¿por qué usted trata o hace las cosas mal? ¿Por qué, si está por más terrible situación, no piensen robar, no piensen delinquir, no piensen decir ni siquiera una mentira? Busque el respaldo de Dios, que Dios no lo dejas quieto, Dios lo bendice. Entonces, ¿por qué se ponen a robar? ¿Por qué se ponen a atracar? ¿Por qué se ponen a hacer chanchullos? En algún momento los van a pescar, como a estos que pescaron y están llevando del bulto, porque en la cárcel de Palo Gordo y de Girón ya no reciben a nadie más. La grave situación que se vive en la actualidad en los centros carcelarios del área metropolitana de Bucaramanga ha sido una de las causas para disparar las cifras de hacinamiento en las estaciones de policía. En Palo Gordo, por ejemplo, una medida de la Secretaría de Salud de Girón impide el ingreso de nuevos reclusos, además de las deficiencias en la prestación del Servicio de Salud. Desafortunadamente, por la prestación de Girón también tiene una medida preventiva de la Secretaría de Salud de Girón, la cual me ordena abstenerme de recibir más internos. Entonces, es un documento que yo lo dejé ahí para el posterior análisis. Pero yo considero que aquí el resultado o de pronto más bien la solución es que los entes territoriales también se vinculen para que puedan apropiar los recursos que requieren los internos sindicados que son de su competencia. En la cárcel modelo también existe una sanción de la Secretaría del Interior de Bucaramanga por el ingreso de un mayor número de presos que sobrepasa la capacidad del penal. No vamos a notificar oficialmente, extraoficialmente conocíamos de una sanción de 10.000 salarios mínimos legales mensuales hacia el representante legal de la cárcel modelo precisamente por superar el límite de 2.750 personas privadas de la libertad en la cárcel y por algunas situaciones frente a los servicios de salud al interior de la cárcel. Debido a esta situación en los centros de detención se encuentran recluidos sindicados y judicializados quienes no han podido ser trasladados a las cárceles. Nuestras estaciones de policía ya también están en hacinamiento ya prácticamente no tenemos capacidad para tener un capturado más y precisamente aquí estamos buscando las posibles soluciones. En Motos y Motos compra tu Boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos están en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No mi amor! ¡Mira papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. En la ciudad de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 301 a cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. 4plus, chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus seguimos en impacto saludo moteros después de esta nota vamos con nuestros anunciantes solo motos y semotos para que ustedes sepan dónde comprar los repuestos seguimos los centros de detención o sea las estaciones de policía donde la policía primero retiene están llenos ¿por qué? porque hay presos allí que están acusados por ratas por robar por pegarle a la mujer por riñas por herir a otro por robar celulares por atracar están llevando del bulto todo el que piense hacerlo malo va a llevar del bulto porque la policía va a seguir recogiendo y va a seguir llenando y que hagan popó en un hueco y que digan que son ratas que digan que lo sean y que están llevando del bulto que están como los ratones pues toca ¿por qué? porque no nos portamos bien porque no hacemos las cosas a la manera de Dios y no a la manera del diablo a la manera de nosotros la policía tiene las celdas así llenas y que sigan capturando ¿por qué? porque en la cárcel no les van a recibir presos entonces sigan capturando todos los días ratas que van a seguir llevando del bulto más porque hay presos que llevan hasta 10 y 14 meses retenidos y es peor porque una celda donde hay entre 30 y 40 ratas no es lo mismo que una celda en una cárcel modelo o en una cárcel de palo gordo vean cómo llevan del bulto en la reunión se trató el preocupante hacinamiento que se vive en las estaciones de policía del área metropolitana de Bucaramanga en especial la del centro de detención ubicado en el norte de la ciudad que fue comparado por el defensor del pueblo con una típica madriguera de roedores la situación es paupérrima indignante violatoria de todos los derechos fundamentales allí los internos se están tratando como ratas humanas se le trata mejor tal vez a las ratas que en la estación de policía del norte lamentablemente tienen un hueco para hacer sus necesidades fecales la personería del pueblo denunció que además de hacinamientos los centros de detención se encuentran en pésimo estado de infraestructura con graves deficiencias en las instalaciones para cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran allí recluidos esta mesa de trabajo se convocó a raíz de unas visitas que efectuó la personería la semana anterior a diferentes estaciones de policía de la ciudad en las cuales se evidenció la situación de hacinamiento extremo a la cual se encuentran sometidas las personas que están privadas de la libertad allí y encontramos unas condiciones infrahumanas por su parte la Contraloría Municipal adelanta gestiones para que la alcaldía de Bucaramanga asume la responsabilidad que le compete para solucionar esta problemática estamos haciendo un trabajo arduo y dispendioso frente a cada inspección de policía que tiene sindicados de delitos en este momento tenemos más de 400 sindicados en inspecciones de policía esto es algo nunca antes visto en la ciudad tenemos una sobresaturación seguimos me cogió la afección gripal grave saludo para todos los bikers del mundo que a esta hora nos están sintonizando mi amigo Miguel Liendo de San José de Cucuy en Argentina nos sintoniza muchas gracias también nos sintoniza a esta hora Miguel Barreto en coro en el estado Falcón que ya nos envió la programación del evento de coro en el estado Falcón en Venezuela para mí el evento de motos más grande y más bello de Venezuela y hay una colombiana que está viajando desde Bucaramanga desde Bogotá hasta la Patagonia Argentina en una moto pequeña como en la única esta moto de Autécu de motos y motos esa es una ¿cierto? mírenme la pásenme la imagen de la única en esa moto estaba viajando una colombiana esta varada en Chile Lina María Moreno Franco para que usted la pueda encontrar en el Facebook recuerde Lina María Moreno Flanco viaja en una moto de estas Argentina imagínese una moto pequeña y los viajes se lo está haciendo y lo va a realizar con el favor de Dios no se le olvide que en motos y motos perdón en Solomotos la 21 usted consigue los repuestos originales lo mismo que en Almacense motos repuestos y accesorios originales ¿dónde queda Solomotos la 21? la carrera 21 con calle 41 esquina llame y cotice pídalos apúntese porque usted a veces se vara en la calle con su moto o le estrellan la moto le estrellan su vehículo y usted queda grogui porque no sabe a quién llamar para cotizar cuánto vale el repuesto que le dañó el taxi que se comió el padre o el otro motociclista que se comió grave el número 642 642 47 47 o el de Almacense motos 633 58 61 allí mismo le cotizan los repuestos y sale más barato que en el concesionario y verá que sí repuestos originales en Solomotos y Cmotos para Suzuki Yamaha Auteco Honda AKT repuestos Solomotos la 21 y Almacense motos en la carrera 21 con calle 41 esquina y Almacense motos en la avenida que era la seca carrera 13 esquina seguimos el domingo estuve en la cárcel ya pasamos la 6 ¿cierto? no lo escucho vamos con la llanerada ah sí claro el domingo estuve en la mesa de los santos comiendo delicioso chiguiro a la llanera miren aquí está nuestro amigo daniel de llanerada punto com esto es llanerada punto com queda en el mercado campesino de la mesa de los santos en el primer pasillo el que da contra el parqueadero o contra la vía principal prácticamente deliciosa llanerada daniel sus empleados son eficientes servicios y una carne súper espectacular carne de res carne de cerdo carne de chiguiro chorizos toda la llanera delicioso aquí de alború todos vamos a hacer el boletano y vamos a llamar de uno diga que van de parte y panto pregúntele a este señor cómo es que ustedes pueden comprar esta deliciosa llanera escuchemos lo que dice ¿cuál es la carne de chiguiro? ¿cuál es la propiedad de la carne de chiguiro? ¿por qué tan deliciosa? porque es un animal que es sano es un animal que es de los llanos y es un animal que solo come frutas y agua al paso ¿cuál es la invitación que le hace a los televidentes de impacto para que disfruten de la llanera y especialmente de chiguiro? si conozcan ya la puto con es un una forma distinta de comer canal de llanera hay mucha variedad de carnes y 100% higiénico qué delicia llanerada.com espectacular mi amigo Daniel gracias espectacular también allá en la mesa de los santos en mercado campesino Omar nos atendió con una deliciosa carne de cerdo en cerveza alemana ¡guau! ¿en dónde? en la cervecería alemana de Edgar Kroki que está en este momento recuperándose en una clínica de la ciudad Omar nos atendió espectacular cervezas que tomamos de todas las de todas las propiedades y de todos los los grados de alcohol dura y cerveza muy rica muy deliciosa y también saludos para mis amigos de Arepas Nazaret esa pareja de esposos espectaculares Arepas de Choclo eso es así la gente para llevar pide muchísimo es tanto que les toca traer y traer y traer bultos de mazorca de mazorca tierna y compre mejor dicho porque es que las arepas son ¿cómo las asan? vea asan un poquitico de de choclo ¿cierto? de maíz molido tierno enseguida cuando ya está medio osada me di una media arepita ¡pum! le ponen un pedazote de cuajada deliciosa o de queso delicioso luego la voltean le echan otro poquitico y ¡pram! queda lista la arepa y luego disfruten así como la he disfrutado yo estos días me la he comido como los pajaritos a poquitico porque es que son muy ricas las arepas Nazaret del mercado campesino pregunte arepas de choclo Nazaret mercado campesino el último pasillo que da contra el contra el lago allá del ¿cómo se llama? del club náutico acuarela este sábado el consejo de Bucaramanga por fin va a elegir contralor los concejales estaban haciendo los ñongoñongos y como se estaban haciendo así la procuraduría los iba a sancionar de todas maneras le van a meter a algunos de ellos en la mesa directiva proceso disciplinario porque no hicieron las cosas como deben ser van a elegir contralor este sábado pero lo que dice el concejal Uriel Ortiz al que le dieron la Secretaría de Educación Secretaría de Educación que no le pagó a los senadores a través de una cooperativa y que no le pagó tampoco a las aseadoras grave ¿no? y a los profesores aparecieron profesores fantasmas que cobraban sueldo pero no iban a trabajar increíble de todas maneras van a elegir contralor de Bucaramanga y personero según lo que dice esta información después de dos fallos de tutela cuatro meses de suspensión y una investigación disciplinaria contra la antigua mesa directiva el consejo de Bucaramanga podrá elegir este sábado al contralor municipal de Bucaramanga en este proceso la elección a través de una terna fue descartada si es que esa fue la gran diferencia entre la elección de contralor y de personero el personero se hablaba estrictamente que era un concurso de méritos y el que ganara ese concurso de méritos sería elegido personero municipal para el caso de la contraloría se habló después de convocatoria pública por otra parte el contralor encargado Héctor Noriega recibió un fallo sancionatorio que lo suspende por dos meses de sus funciones la sentencia la emitió la Procuraduría Regional de Santander el funcionario de control a través de un comunicado a la opinión expresó que apelará el fallo en primera instancia de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-99-42 695-3756 683-76-79 691-3317 motos y motos motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto Dios me lo bendiga a todos ustedes los que están en sintonía en ese momento saludo motero Marianita Araque en Villa Carmelo está en sintonía en ese momento muchas gracias por estar siempre con nosotros también una abogada se me olvidó el nombre que viene el barrio Los Andes de Florida Blanca Los Andes o La Ronda bueno está en sintonía saludo motero nos encontramos hoy a la mamita en la clínica Confenalco también el saludo para el doctor Julio César de San José de Miranda el médico que trabaja en la clínica Confenalco muchas gracias por todas las atenciones y ese excelente trato que usted le da a todos los pacientes en lo que a mi respecta y en lo que he mirado la verdadera doctor la vía San Gil Barichara una muchacha venía en su moto desde Barichara hacia San Gil y resulta que la muchacha no vio vamos a pasar primero esa nota después pasamos las otras dos las que le dije que se parara la muchacha no vio que estaban arreglando la vía y que había una señalización pero como venía mandada y venía de noche o quizá venían chateando mirando mirando los huevos del gallo tal vez lo cierto es que se estrelló y causó graves heridas dentro del reporte entregado por el comandante el cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil capitán Wilson Velásquez se informó de varios accidentes de tránsito en las vías que de San Gil comunica con otros municipios es así que el pasado sábado aproximadamente hacia las 6 y 40 de la noche en la vía San Gil Barichara sector conocido como el Mamón metros atrás de Rocabar una motociclista identificada como Diana Marcela Vega Luna de 22 años de edad sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda politraumatismos y laceraciones en diferentes partes del cuerpo al parecer y según manifestaron algunos testigos la joven se movilizaba en sentido Barichara San Gil y en el momento en que tomó una semicurva se encontró de frente con una señalización donde realizan trabajos en la vía sin darle oportunidad de reaccionar perdiendo el control de la moto y cayendo sobre el pavimento igualmente sobre la misma vía en el sector conocido como el Mirador se registró otro accidente entre dos motos resultando lesionados John Eduard Rodríguez Tarazona y Rubén Darío Velázquez bueno seguimos resulta que en la vía San Gil Mogotos también hubo otro problema gravísimo un motociclista que venía de Mogotos a San Gil se le olvidó que estaba lloviendo no sé qué pasó se cerró mucho en una curva lo cierto es que se estrelló contra una roca y se causó graves heridas eso fue el sábado sobre la vía nacional kilómetro 3 que de San Gil conduce a Bucaramanga el día domingo 5 de junio hacia las 10 y 55 de la noche se reportó la caída de un motociclista identificado como Camilo Díaz Quintero quien al parecer y según informaron algunas personas se movilizaba en sentido Curití San Gil perdiendo el control de su moto y cayendo al pavimento sufriendo varios golpes el motociclista fue auxiliado por personal de la concesión vial con Bicol y el cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil perdón me equivoqué esto fue en la vía San Gil Bucaramanga pero ahora sí el motociclista que se estrelló contra una piedra debemos estar muy truchas porque llueve y hay derrumbes hoy en el Chocó en la vía Chocó Buenaventura perdón Quindó Buenaventura creo que es no no perdón me estoy equivocado lo cierto es que en la vía Quindó Pereira un derrumbe estaban trabajando en el derrumbe maquinaria dureros ingenieros y pum para afuera mogotes hubo más accidentes de motos igualmente otro hecho de accidentes se presentó hacia las 7 de la noche del pasado sábado 4 de junio en el kilómetro 2 de la vía San Gil Mogotes en el hecho se vio involucrada una motocicleta Auteco Platino de placas GNZ 48C conducida por Luis Francisco Sánchez Melcarejo de 46 años de edad según testigos el motociclista se movilizaba en sentido Mogote San Gil y en el lugar del accidente al parecer perdió el control de la moto colisionando contra una roca que sale de la peña cayendo aparatosamente sobre el pavimento según información el señor Luis Francisco Sánchez sufrió herida abierta en la pierna izquierda y cabeza además de politraumatismos y laceraciones bueno muy grave muy grave la situación Letelier Peluquería es el sitio donde le hacen la queratina láser 3D o sea le hacen cirugía para el cabello sin bisturíes queratina láser en 3D le echan la queratina y se la activan con láser para no quemarle a usted el cabello con químicos ni con cosas calientes por eso vaya a Letelier Peluquería para que el cabello le quede espectacular ¿dónde queda? en la carrera 35 48 96 detrás de los cinemas de cabecera de todas maneras es bueno que primero llame la pida la cita al 643 75 25 que pida la cita diga que va de parte de impacto de José Velázquez para que a usted le puedan realizar el tratamiento que usted quiere y la pongan hermosa y más barato que la queratina normal queratina en láser mejor la señora Amparo 643 75 25 el crítico estado en que se encuentra el acueducto de Bucaramanga no tiene razón de ser los del sindicato tanto que hablan y tanto que joden porque claro le estaban dando medicina prepagada y otras arandelas le escuadran el sueldo a un obrero que se debe ganar un millón o dos millones de pesos se ganaba realmente cuatro o seis millones de pesos increíble no es para eso medicina prepagada no como usted y yo que tenemos que pagarle la EPS y que la EPS espera del turno no ellos no van prepagada la prepa o sea que negociazo tan berraco pero se quedaron callados y se van a joder porque el alcalde de Bucaramanga le va a quitar todas esas arandelitas además grave porque el estado en que está el acueducto nos pueden a nosotros los ciudadanos subir la tarifa porque no tienen con qué pagar los créditos tan millonarios la cantidad de miles de millones de pesos que tienen que pagar en intereses por un crédito a Bancolombia y otro al Banco de Bogotá según Aurelio Suárez un reconocido y prestigioso economista la situación más delicada son los onerosos créditos y los multimillonarios intereses con la banca privada que tienen asfixiada la compañía ya que fueron solicitados para apalancar los recursos del embalse de Bucaramanga por anteriores administraciones en el caso del crédito del Banco de Colombia que tendría que pagarse cerca de 280 mil 270 mil 80 mil millones de pesos 220 mil de esos 280 mil se van a pagar en el tramo entre el año 2016 y el año 2025 el resto los otros años son realmente pagos muy bajos por lo tanto hay que señalar que la empresa entró el acueducto metropolitano de Bucaramanga entró en un periodo crítico de pagos que si le generaron pérdidas en el 2015 cuando el servicio de la deuda era 12 mil millones de pesos que pérdida no le va a producir en el 2016 cuando el servicio de la deuda se va a igualar más o menos a 20 mil millones de pesos la recomendación del experto es por lo menos reestructurar uno de los créditos y otra de tener el desembolso ya que así ni siquiera por vía tarifa y menos por la reducción en los salarios de los trabajadores podrían pagarse en el caso del banco de Bogotá yo creo que no se debe recibir ni un peso más porque por cada peso lo que estamos viendo es que en un escenario que se trazó en el año 2014 en un desembolso de cerca de 45 mil millones de pesos los intereses serían de casi 80 mil millones entonces ese crédito es venenoso ese crédito no se puede seguir tomando Suárez en cambio se recomendó revisar los exagerados salarios de los directivos y el personal administrativo pero el grueso de los trabajadores que son 350 trabajadores que tienen un factor prestacional de apenas 1.8 no significan un riesgo ni un peligro ni un asunto de una gravedad enorme para la empresa yo creo que si se mira ahí se está mirando para otro lado no sé con qué fin si para desviar del blanco principal o simplemente por despiste finalmente rechazó una eventual creación de una triple A ya que sería el preludio de una privatización asegurada e hizo un enérgico llamado al alcalde Rodolfo Hernández para que le solicite el apoyo al gobierno nacional que dicho sea paso no fue uno de los temas tratados en su reciente visita al presidente de la república Juan Manuel Santos porque es que primero el alcalde Rodolfo tiene que mostrar resultados en contra de la corrupción que hay en el acueducto y de todas esas arandelitas que tienen a sacar todos esos bueno no digo nada mejor para no recharme lo cierto es que allá también en el embalse del acueducto al final en la parte de arriba del embalse hay un hotel que se llama Hotel Casa Boutique de la Montaña hermoso espectacular si usted quiere pasar un fin de semana entre la montaña un clima agradable buena vía y espectacular vista espectacular también el recorrido que puede hacer por el embalse Hotel Boutique de la Montaña próximamente le vamos a decir como los partidos de la Copa América usted no los vea todos aburridos ni vaya a un lugar donde haya groserías o donde digan cosas vea yo le digo que vayan aquí a Carmonileña en el parque Turbay en la carrera 27 con calle 50 para que vea todos los partidos de la Copa América en Carmonileña mañana es el partido de Argentina que bueno Argentina-Haití y que también vayan a si no me equivoco y el partido de Colombia el próximo sábado que vaya y lo vea Carmonileña en Carmonileña usted se come una deliciosa hamburguesa como la que de la casa extrema la mejor de todas las hamburguesas que se comió Brian y Yadir esta noche una espectacular hamburguesa o se come un pincho de cerdo y de pollo o un pincho mixto o se pone una choripapa mixta mixto que lleva chorizo carne alada el perro pollo o que se coma la carne a la llanera o que se coma la pechuga la plancha o una punta de anca unas chatas que quiere usted lo que usted quiera vea le dan cuatro usted compra cuatro cervezas corona cada una dos mil quinientos pesos y si usted compra las cuatro de una vez la quinta se la dan inmediatamente y es gratis aprovechen Carmonileña los partidos de la copa américa seguimos en impacto elío de alvarado es el técnico de motos de carros perdón el que usted puede llamar porque primero es mi cuñado segundo es cristiano o sea es una persona que trabaja honestamente tercero usted necesita que el carro se lo prepare para la revisión técnico mecánica entonces llame este número memorícelo guárdelo y lo llama 317 684 4508 usted lo llama y dice que quiere que le arreglen la dirección hidráulica que le arreglen la caja automática que le prepare el carro para la revisión técnico mecánica que le haga la limpieza de inyectores lo que usted quiera los frenos todos a Eliud Alvarado ya un hombre de Dios un cristiano de Girón que tiene un Toyota Land Cruiser macho le llevó su carro y allá se lo están poniendo en forma como debe ser Eliud Alvarado Durán 317 684 4508 el corregimiento del centro en Barranca Bermeja tiene unas fincas alrededor donde está la refinería con petról pero que pasa allá mismo hay graves problemas porque los ratas de ganado están llegando a las fincas están amordazando a los administradores de la finca y a los ganaderos y les roban el ganado lo que lo están metiendo por trochas ¿cuál es el llamado que hace la policía? en las instalaciones de Pedaglo las autoridades civiles, militares y de policía se han dado cita para tratar el delicado tema del abigeato que reapareció en este territorio la idea es que se fortalezca ya había una red de apoyo pero lo queremos elevar a un frente de seguridad como tal ¿por qué? porque el frente de seguridad nos permite unos protocolos de actuación de integración como tal entre las autoridades y los gremios como tal ese puntualmente que es el gremio ganadero el último de estos hechos criminales se dio en la pasada semana en el corregimiento del centro nosotros representan el corregimiento del centro donde unos sujetos llegan intimidan las personas que están allí las tienen amarradas y proceden a hurtarse el ganado eso fue en horas de la madrugada y lo sacaron hacia por una vía terciaria del municipio de Barranca Hermes la modalidad en la que operaron ahora último se diferencia a lo ocurrido hace unos meses en el corregimiento del llanito se genera un canal de comunicación a través de una red de apoyo la que nos permite estar enlazados entre autoridades gremios fuerza pública esta red de apoyo abre canales de información y de comunicación efectiva eficaz oportuna y veraz lo que nos lleva a que en donde se evidencie la sospecha de un camión de un vehículo de una persona o de muchas personas pues inmediatamente se va a diseminar la información y esa información va a llegar inmediatamente a la central de radio de la policía la policía va inmediatamente también a comunicar a las patrullas para llegar al sitio donde por poner un ejemplo hay ejército más cercano que policía pues atenderá ejército de manera inmediata con esta reunión se adoptarán medidas para contrarrestar el robo de ganado en esta zona del país 4plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia del transporte ¿qué moto tiene usted? ¿qué repuesto le compra? ¿originales o chiviados? ¿qué hace usted cuando de pronto se le destrella la moto en la calle? ¿usted no tiene el número telefónico de un almacén de repuestos? llame a Solomoto la 21 cotícenos ahí y cotícenos en la concesionaria si usted quiere comprar repuestos para Honda Catella Yamaha Auteco Suzuki o en Almacén Cemotos en la avenida Quebraseca Carrera 13 repuestos originales diga que van de parte de impacto de José Velázquez oiga el cuentico de la represa de Belés es tremendo ¿qué dice el señor gobernador de Santander? ¿será que va a empezar a mandarle todas las copias de ese chanchullo que hicieron tan grandísimo por 10 mil millones de pesos que con esa con esa planta se construye una represa bien hecha para que a Belés no le falte agua nunca ni a los pueblos cercanos pero no se hicieron un chanchullo y una vaina que llenaron con costalitos con plástico miren ustedes que yo les estoy diciendo mentiras el comandante el comandante de Santander el coronel Gustavo Franco ordenó evacuar a la gente que vive en la ribera por donde puede bajar la avalancha en caso de que estalle esa represa que va a estallar una comisión encabezada por el gobernador de Santander Didier Tavera el director de gestión del riesgo Ramón Ramírez el alcalde de Belés Leonardo Pico y el coronel Gustavo Franco comandante de la policía del departamento inspeccionaron la zona afectada y adelantaron todas las gestiones pertinentes ante la unidad nacional de gestión del riesgo para la evacuación del sector y la extracción del agua del embalse mediante motobombas para mitigar el peligro inminente del colapso de la represa que presenta agrietamientos de su estructura pese a su reciente construcción Estamos con el señor gobernador y la unidad de gestión del riesgo del departamento de Santander para atender una emergencia generada en el acueducto del municipio de Belés con el grupo de Ponanzar hemos evacuado 24 familias y 64 personas y estamos buscando la manera cómo mitigar este riesgo para que no se vaya a generar unos efectos mayores Esa represa fue inaugurada el 15 de diciembre y se estaba llenando porque aún no estaba llena en su totalidad entonces allí se hizo una evacuación aproximadamente de 40 familias de sector comprendido entre los municipios de Chipatá Vélez y Huebsa entonces pues la situación ya está siendo apoyada por la unidad nacional de gestión del riesgo que envió unas motobombas de alto caudal para poder evacuar el agua y también tomaron la decisión por parte del señor de infraestructura de buscar la posibilidad de aguas arriba del vertedero hacer una desviación e impedir que siga entrándole agua a la presa para que de esta manera las motobombas y el desagüe que tienen en este momento por la falla evacúen rápidamente la represa y de esta manera pues que el peligro quede en principio solucionado para luego tomar la parte correctiva por ahora se mantiene las medidas preventivas a los habitantes de la zona mientras desciende el nivel de las aguas y se reduce la amenaza de desbordamiento de miles de metros cúbicos que se encuentran en el embalse que en contraste con otras épocas de sequía ha recibido la descarga de intensas y prolongadas precipitaciones en la región bueno, grave la situación usted quiere comprar moto quiere estrenar moto yo le recomiendo que vaya a motos y motos en el Boulevard Santander Carrera 20 una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco o en Girón en Lebrica en la Carrera 27 en Piedecuesta en donde quiere la moto que moto quiere comprar yo le recomiendo estas motos vea la Autocobox en la que no le gusta la gasolina le dan un bono de 100 mil pesos descuentos y facilidades de crédito también le dan un bono de 200 mil si compra la Pulsar GT Pulsar 180 GT o la moto señoritera la única de Auteko este mes le regalan el bono de 100 mil pesos o la moto de alto cilindraje que es la Z250 más rápida que las motos 300 que hay en el mercado es Injection muy económica y muy bonita muy rápida es como una moto de alto cilindraje 15 millones 490 mil y le regalan le regalan de una vez el SOAT pero si usted quiere este fin de semana tener un obsequio vaya a Forplaz en la calle 48 carrera 18 toda la esquina Chimpichapa y Santanderiana de Cascos le van a ser partícipes de la reinauguración le van a dar regalos por cada compra que usted haga le van a dar aunque sea un par de guantes unas mangas lo que usted quiera que le valen 5 o 10 mil pesos pues aproveche que se las van a regalar en Forplaz por la compra de un casco una parrilla un baúl por la compra de cualquier accesorio la jornada será desde este viernes desde mañana a las 8 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche y va hasta el próximo domingo seguimos y vamos terminando porque se nos acabó el negocio socio en Quirón no vamos con la con la de Piedecuesta no está ¿no? bueno entonces ponga cortica la de Quirón el alcalde de Girón Jonabiu Tramírez posesionó hoy a 8 nuevos secretarios de la administración municipal quienes estarán comprometidos con el cumplimiento de los proyectos expuestos en el plan de desarrollo Somos Tejido Social 2016-2019 que apalancará el crecimiento de nuestro municipio así como la posesión del gerente de la clínica Giron SE William Mantilla es el segundo tiempo de la administración la idea es cumplir con los compromisos que tenemos con el sector rural con la parte ambiental con los deportistas con la gente en el tema de cultura y esas viviendas que es un compromiso que tenemos de construir más de 2 mil viviendas en el municipio de Giron esas secretarías principalmente fueron las que hoy quedaron posesionadas el gabinete que acaba de montar el señor alcalde está muy bueno porque hay gente que ya conocemos que ya hemos trabajado con ellos y que yo sé que de la mano de ellos vamos a sacar muchos beneficios grandes para el sector rural pues Dios quiera que de verdad sea así para los campesinos de Giron excelente felicitaciones Brian y Yadir Moreno con la dirección de José Velázquez les deseamos feliz noche saludo motero dos al pecho uno arriba aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente